Llegó Diego Llegó Diego El perro de San Roque El perro de San Roque No, no, no No tiene el amor Porque Ramón Ramírez Porque Ramón Ramírez Se, 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 se lo ha robado Llegó Diego El perro de San Roque El perro de San Roque No, 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 no No tiene cola Porque se la ha comido Porque se la ha comido La, la, la No, 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 no No, 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 no Napoleón tenía un Edelkan, siempre un paso detrás. 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 Cinco Arrastillita la reina que nunca se peina Un día se peinó cuatro piojos y sacó Uno, dos, tres y cuatro Arrastillita la reina que nunca se peina Un día se peinó cuatro piojos y sacó Uno, dos, tres y cuatro Aquí te espero comiendo huevos, patatas fritas y un caramelo Aquí te espero comiendo huevos, patatas fritas y un caramelo Aquí te espero comiendo huevos, patatas fritas y un caramelo Aquí te espero comiendo huevos, patatas fritas y un caramelo Por la cartera sube ¿Quién sube? ¿Quién sube? Facundo con un farol Facundo con un farol En busca de los civiles Civiles, civiles Que en su casa hay un ladrón Que en su casa hay un ladrón Que le roban los cristales Cristales, cristales Cristales de su balcón Cristales de su balcón Al bajar una escalera Calera, calera Facundo se desmayó Facundo se desmayó Música A la palcón me encanta Un sentido le falta A la palcón y se mece Siempre se esfuerce A la palcón y descansa Plaza de pasta Al que come y habla, le dan con la tabla, al que come y molesta, le sale en gesta. Al que come y canta, un sentido le falta, al que come y se merece, siempre se cuece. Al que come y descansa, le sale en gasta, al que come y habla, le dan con la tabla, al que come y molesta, le sale en gesta. En la granja de Pepito, i-a-i-o, en la granja de Pepito, i-a-i-o. Con el perro, 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 en la granja de Pepito, i-a-i-o. En la granja de Pepito, i-a-i-o. Con el perro, 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 con la vaca, 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 vaca. En la naranja de pepito, i-o-i-o, en la naranja de pepito, i-o-i-o, con el perro, 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 con la vaca, 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 con la oveja, 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 oveja. En la naranja de pepito, i-o-i-o, en la naranja de pepito, i-o-i-o, con el perro, 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 con la vaca, 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 con la oveja, 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 o Caracol, col, col, saca los cuernos al sol Que tu padre y tu madre también los sacó Caracol, col, col, saca los cuernos al sol Que tu padre y tu madre también los sacó Caracol, col, col, saca los cuernos al sol Que tu padre y tu madre también los sacó Caracol, col, col, saca los cuernos al sol Que tu padre y tu madre también los sacó La cenicienta contra el anillón Contra el zapatón, contra el amor Los españoles beben cerveza Y los ingleses beben Bermud May, may, for you think, tú eres ando Por eso you think, au, 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 au La sinagoga doméstica la chacha Tenía una muchacha que no sabía leer Porque tenía bichito en el ojito Bichito en el ojito que no podía ver La cenicienta perdió el anillo Perdió el zapatón, perdió el amor La cenicienta perdió el amor Las cenicientas contra el anillo Contra el zapatón, contra el amor Los españoles beben cerveza Y los ingleses beben Bermud Comunicación contra el amor La cenicienta perdió el amor La cenicienta perdió el amor La cenicienta perdió el amor Y el amor